Estoy con una artista plástica vecina a la zona de Griñón, vive en la población de Vacas de la Sagra, vive en la población de Cubas de la Sagra, ella es ceramista, es fotógrafa. Paz Diez de Am, un placer estar compartiendo este momento con vos. Igualmente. Bueno, quería primero que nos cuentes cómo es este arte que desarrollás a través de tu cerámica, que me parece que es donde estás más asentada artísticamente, para después hablar un poco más de todo el proceso fotográfico que desarrollás. Pues la cerámica la utilizo como material para expresar las emociones. Y mi obra es todo un proceso, el proceso que he pasado yo en mi vida, y he plasmado todas esas emociones a lo largo de todas mis piezas. Esto es la obra, por ejemplo, A Corazón Abierto, que muestra a una mujer desde que se encuentra en un momento de agobio en el fondo del pozo, y cómo poco a poco va reconociendo ese vacío que tiene hasta que sale de sufrir esa violencia de género y se encuentra a sí misma y se convierte en la mujer que estaba apagada. Contanos cómo empieza este proceso creativo tuyo, cómo empieza este modelado, cómo empezás a trabajar este barro. Mis principios, pues resulta que fue en Estados Unidos. Estaba haciendo un año de senior high en el colegio, y allí conocí la cerámica porque realmente en mi familia no había antecedentes. Así que me gustó tanto, es un mundo infinito, que te da muchísimas posibilidades. A mí hay algo que siempre me llama la atención de los ceramistas, que es cuando le tienen que dar color a la obra, porque normalmente el color, el pigmento que utilizan, no es el mismo color que sale a la luz después de ser horneado. El color es siempre una sorpresa y es el horno el que hace lo que le da la gana. Pero no, bueno, hay pruebas, pero a mí me gusta hacer el guarrinche y experimentar con mezcla de colores y utilizo diferentes barros también. Esto es apasionante. Yo invito a todo el mundo a hacer cerámica porque realmente es un mundo maravilloso. ¿Das cursos, clases? Sí, doy en mi taller, que a propósito es una piscina cubierta, que en Cubas de la Sagara, y luego voy a dar un taller aquí en el Café Convertes, los sábados de diciembre, y luego hago talleres, ahora voy a hacer uno en Murcia, en Águilas, pero ese no es de cerámica. Ese es un taller de autoestima, utilizando una exposición que tengo que se llama Con buen pie, que son a través de zapatos simbólicos, de cómo pisamos por la vida, y ese lo tengo ahora en noviembre. Y hago también esculturas colectivas y exposiciones. Voy a hacer una exposición de fotografía en diciembre, en Mamá África, en la calle Condeduque, y bueno, esos son mis proyectos de momento. Bueno, ya que has entrado en el terreno de la fotografía, me gustaría que nos cuentes un poco de tu mirada, la mirada tan particular y sensible que tiene que tener un fotógrafo, de captar ese momento, ¿no? Pues ese momento a mí me dijeron, me dijo una compañera hace ya muchos años, tú tienes ese don de encontrar el encuadre y de ver las cosas de una manera diferente. Bueno, cada uno tiene su manera diferente. Y a mí, por ejemplo, la fotografía me parece como dibujar. Para mí es buscar de qué manera lo que quiero plasmar y bueno, siempre está relacionado con una crítica social y con lo que uno vive, la sociedad en la que se encuentra. Como he viajado a Tanzania durante la pandemia, pues la exposición es el reflejo de lo que he vivido allí. Lo que pasa es que es una exposición que está hecha con un móvil y el móvil pues da pocas posibilidades, pero bueno, juego también con transferencias y con otras formas. La intervenís a la fotografía. Sí, sí. ¿Con analógico no trabajas? No. No. ¿El arte tiene que ser necesariamente social? Bueno, el arte, para mí, sí. Para mí está unido porque yo vivo en una sociedad y porque no podemos cerrar los ojos a lo que tenemos en el entorno incluso más próximo. Podemos cerrar los ojos a otras realidades, pero eso es mentirse a una misma. Y la verdad es que el artista creo que debe estar abierto a muchas miradas diferentes y reflejar y denunciar lo que no está de acuerdo con ello. Lo que sería el arte testimonial en el peso específico de su palabra, ¿no? Así es. Hablabas cuando te referías a tus piezas cerámicas de la temática de género. Bueno, ¿cómo ves el rol de la mujer dentro de lo que es las artes plásticas y su desarrollo? Bueno, ya parece muy manido este tema y hay gente que le pone nerviosas las palabras, pero realmente la mujer ha estado invisibilizada y a nivel artístico ya ni digamos. Hice una exposición sobre el 200 aniversario del Prado. Yo había que elegir una obra y me di cuenta que solamente había cinco obras representativas de mujeres, o sea, cinco, frente a 1.500 que eran hombres. Y no es que no haya mujeres artistas. Sí, claro que sí, ha habido y las hay. Entonces, pues hay que reivindicar ese lugar sí o sí. ¿Cómo hace la gente para tomar contacto con tu obra? Pues tengo la página web y tiene Instagram y en Facebook. Paz, muchísimas gracias. De nada, a ti.